¡Suscríbete al canal! Por las montañas voy, la flauta voy tocando, mis preocupaciones se van. Dijo el pastor, mi vida divertida es, pastoreo mi rebaño bajo el sol. Por las montañas voy, la flauta voy tocando, todas mis preocupaciones ya se van. Por las montañas voy, la flauta voy tocando, mis preocupaciones se van.